El juicio contra los tres hombres que presuntamente mataron el policía federal de los Estados Unidos se está llevando con sumo cuidado, conforme a la ley y a sus derechos. ¡Hoblero! ¿Por qué le 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 das? ¡No sé! ¿Viste por el gobierno? ¡No! ¡Who te mató? ¡Nadie! ¿Estás afraid? ¿Quieres morir? ¿Quién te mató? ¡No! ¡Fájame, cabrones! ¡Fájame, man! ¡Fájame, man! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Querida... Que estoy dormido... Yo no tengo miedo. Hoy no hay motivos para celebrar. No escucho la música ¿Qué pasó? Y si de nuevo tengo que planificar la muerte de ese cabrón Lo hago No fue por gusto Y tú estuviste conmigo, mano a mano ¡No pierdas el culo, mano a mano! ¿Qué se logró? Un ejemplo Sí ¿Crees que se acuerdan de ti o de lo que hiciste? ¡Ellá, ya te acuerdan! Me estás ofendiendo y te estás hiriendo Porque te digo una cosa, no valió de nada Ahora los que se joderán somos nosotros Porque dentro de media hora Otra pelea más que se pierde Estás solo ¿Dónde está tu familia? ¡Tus hermanos! ¿De qué depende? Que digan que estoy dormido ¿Qué? Es más fácil no ver la realidad, ¿no? Hay que luchar por el pueblo Y ahora hay que luchar por nosotros El chapulé colorado no mames ¡Crees, señor! ¡No, señor! ¿Qué te hizo cambiar? ¡Yo no me quiero morir! No me interesa hacer el recuerdo de los que ya no olvidaron El hombre deja de ser fuerte Cuando comienza a sentirse fuerte El coraje y el miedo ¿Qué creen que tengo miedo? ¡Ustedes no son los dueños del mundo! ¡Ríanse! ¡Ríanse! ¡Por qué? ¿Le dirían ser? ¿Por qué? ¡No me quieres hacer! ¡Porque es lo que hicimos calor! ¡Eres! ¡Hasta meter a hacer! ¡Nooo! ¡¿Qué es lo que eres? ¡Nooo! ¡Noo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noooo! 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 ¿Eres! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Gracias!